los billboards los billboards si hubieron muchos premios hubieron muchos momentos es super bacano creo que uno de los momentos más bacano que hubo fue cuando bad bunny subió a ayudar a como quien se llama aquí está la de barrio cuando la ayuda a bajar el micrófono yo creo que también le enseña al mundo rata de sus patas animal rastrero pero yo creo que le enseña yo creo que le enseña el mundo que para aquellas personas que todavía tienen esas mentalidades erróneas sobre el género urbano que tú hay caballeros adentro de este sí pero también entiendo el porqué no porque los cerceros hablan de drogas ya no la vendían pero la consumían la consumían que tú me entiendes no para que a los raperos le achacan creo que la la venden bueno tú lo que era un narcotraficante tú eres un narco o eres un drogadito uno de lados pero pero hay presidentes y vainas que son drogadictos normal yo estoy de acuerdo contigo entonces que se vuelten a saber en banda vamos a comenzar con los ganadores con los ganadores no vamos a todo esto no me da que no 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 yo voy a ser la gente que yo conozca y no te conozco lo doy skip ok skip 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 so artista del año vamos a comenzar ahí porque el primero que sale bueno artista del año artista del año tu hermano tu primo el caballero que se encuentra aquí con nosotros un aplauso para bad bunny aplauso para bad bunny demuestra lo que perseverancia un artista que se ha dedicado a su arte que no se deja limitar su arte que te tira un álbum que no iba a salir te tira un álbum de rock y te tira un tremendo álbum todo en en doce meses mira mira la belleza del mundo el segundo ten stop line álbum de gire y te quedas de esto yo hago lo que me da la gana el último tour del mundo las que me van a salir perdón perdón yo sé que estoy cortando porque tú tienes tres álbumes el álbum más de 10 tú ganaste loco tú ganaste no me importa a mí que los otros álbumes me han vendido más que tú eso quiere decir que tú hiciste tres álbumes que están nominados cerca de lo que vendieron los otros dos que están ahí porque son cinco nominaciones nada más tan cerca los tres eso quiere decir que tú eres más perro que los otros guess what my guy you want that one as well pero ganó yo hago lo que me da la gana porque tenían que ser específico ese fue el primero que salió bueno es que tiene que entender que tirar dos proyectos en un año es eso es súper 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 difícil súper difícil mandar tres álbum tres ráfagas tres ráfagas tres ráfagas hoy hay que poner el respeto muchachos hay can word y para maná hay amor tú eres mi religión eres luz eres mi sol abre el corazón se va abre el corazón esos tígores son duro muy duro muy duro muy duro muy duro saludo a maná son guayas vamos a darles que porque ya está hemos hablado de la bonita y demás ok ramón ayala barrián ok a él le hicieron él es el primer artista urbano latino a entrar a los hall of fame de billboards bien merecido el final es el big boss mira no hay más yo creo que mire vamos a poner un ejemplo hay artistas que vienen por décadas ya no 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 hay artistas que tienen su one hit wonder hay artistas que tienen su su trayectoria corta hay algunos que vienen por décadas hay algunos que vienen por generaciones también pero hay muy pocos que tienen generaciones tras generación de generación y yo creo que es uno de esos y hay que respetar todo lo que ha hecho por el género por por los latinos por la gente quizás pensaron que no podía ser y es un buen comentario en una entrevista en los billboards donde él dice que al artista nuevo que le que esté llorando de que porque no le han dado una oportunidad porque no porque no le están dando el break le dije a él oye yo no quiero el ti yo no quiero saber de artista que lloren porque cuando yo estaba comenzando no había break no había ver yo abrí el break yo lo hice exacto yo creé el break yo la razón que tú estás haciendo música fue porque yo tengo porque si todos los viejitos todos los viejos don o mal we open the door son viejos que se ve más joven pero son viejos todos no we open the door tiene cuando 50 50 y picada cuidado y los residentes está acabado es mío pero tiene 43 47 que tiene una una cosa que dios de riyaki su ser speech que él dijo que disfruten mi última rodada en la música que tú crees que significa eso quiere ser que la última rodada de la música que va a salir like mi última que va a salir aquí ahora mismo la más reciente puede significar eso o puede significar que se va a retirar que tú crees sinceramente no es que se retire yo creo que tú tienes que entender que lo la diferencia entre los deportistas y los cantantes es que nunca te retira tú puedes cantar cuando tu maldita gana tu maldita gana tú puedes una balada de aquí a 20 años exacto entonces yo creo que darían que puede sí que se va a retirar pero yo creo que el artista dentro de dar y yankee no no se va a quitar yo creo que a dar y yankee si tú le ponen un buen beat vamos a decir cinco años después que se retire yo sí yo sí está retirado exacto pero le dicen motos de aquí red exacto son dos los que tuvimos que decir y si tiró un álbum de repente no cuesta 5 5 años y tiró un álbum y después de repente boom te tiraron y yo creo que darían que va a ser uno saltita que también va a ser lo mismo a ver qué tenemos ahora es que tenemos ahora es que es lo mismo que tenemos ahora es el tropical álbum del año después después el álbum del año 2020 que está competiendo con él la sonora es la persona de todo en el franquia ruiz franquia ruiz como la salsa franquia ruiz o la salsa franquia no sé 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 se ponen otro álbum de ganas y el gran combo ya es Sí, sí, él iba a ganar eso, no importa qué. Ok, cuando tú piensas, Frankie Ruiz, ¿qué tú piensas? En verdad, salsa, nada más, nada más. Entonces, cuando tú piensas, Prince Royce, ¿qué tú piensas? Reggaetón, bachata, salsa, merengue, hip-hop. Entonces, yo creo que, you know, Prince Royce, aunque ha sido exitoso en ciertas partes, ha tenido tremendos hits, ¿verdad? Yo creo que él todavía no tiene una identidad, ¿verdad? Sí, algo que le identifique. Exacto, lo cual se le hace muy difícil, yo creo, que él permanecerse intacto con la gente. Porque Romeo se tira un reggaetón, ¿tú me entiendes? Pero es uno de 17 canciones en un álbum. Pero es bachata cuando tú piensas, Romeo. Yo creo que Prince Royce no tiene eso en su carrera. Y por eso que yo creo que, aunque se lleve esos premiositos que se está llevando, tú sabes que de premio en premio se llega algo también, ¿tú me entiendes? Ok, Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award. Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio. Como dije ahorita con Darian, ¿no es verdad? Yo creo que... Eso es trayectoria, ya. Cuando tú eres capaz de conectar... Trascender. Con generaciones tras generaciones. Y... Las ratas de dos patas. Porque yo me imagino que Paquita salió para cuando Mami Cecilia tenía su veinte y pico. Sí, eso es. Cuando Mami era una chamaquita. Sí, eso es. Entonces, pasaron de Mami Cecilia, era de Mami, para la era de nosotros. Porque hay un par de mujeres... De la era de nosotros que son enfermas con Paquita. Que juro que Paquita la del Barrio es... Amiguita de ella. Su best friend. Best friend, best friend. Y más las feministas out there. I mean, do you attend, you know what I'm saying? Pero yo también creo que también, you know, que también que los artistas que están ahora mismo entiendan quién ella es y tú me entiendes. Porque voy a decir lo que hizo Bad Bunny. Bad Bunny no tenía que parar. No, no tenía que hacer. Technically, primeramente, atención a los billboards. Yo creo que los billboards tienen que estar un poquito más preparados. Sí, sí. Sabiendo quién va a ganar, se ve súper chicle. Que el micrófono le esté... Súper charro, güey. Que el micrófono le esté cubriendo la cara. Como ustedes lo saben... No, tú conoces a Paquita. Ya ha ido a los billboards before, nigga. You know she's short. That's ridiculous, bro. No trying to bash Paquita, but she's short. She's short. It's the reality of the game. That's ridiculous. But they're trying to be all cute with this little ugly-ass mic that they got like this. ¿Tú me entiendes? Yo creo que los billboards tienen que estar un poquito mejor preparados. Muy buena por Bad Bunny tomar la iniciativa de pararse. My bad. Déjame arreglar el mic porque se oye más eco que tú. Dale. Ok, ahí. Sí, súbelo un poquito. Como yo hice el mío, así para no estar pegado. Ok, está bien. Pero yo creo que también se oye un poquito más... Yo creo que el Bad Bunny tomó la iniciativa de ir a arreglarle el micrófono. He didn't have to do that. He didn't. He didn't have to do that. He could have just sat there like everybody else did. Exactly. He could have said that like everybody else did. And I think that's another reason why I like Bad Bunny so much. Because he's just different. He just noticed like, yo, that shit look awkward. Like, I think it was bothering him that I look awkward. Probably. Because he looks awkward himself. But it's like, I look awkward, but I don't look awkward. Like, I'm awkward, but I don't look awkward type shit. But that shit just looks retarded. Like, there's a mic going like this to Paquita's head and she's speaking down here. That shit just doesn't go. So, yo voy para allá y voy a arreglar esa vaina. ¿Tú me entiendes? Ok. But el Tropical Song también ganó Prince Royce. Pero vamos a hablar del show. Del show de la noche. El show de la noche. Espérate, espérate, espérate. Vamos a obviar los otros DJ Lion Pop, whatever. Artista nuevo del año. Mike Towers. Mike Towers, muy duro, muy duro, muy duro. Lion Rhythm Album, Bad Bunny. For sure. Yo, maldita gana. Buenas, 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 buenas. No, ya, no, no creo que haga más. Bad Bunny ganó de nuevo. Bad Bunny ganó 10 veces de 22. Es que Bad Bunny es demasiado duro. Ozu. ¿Quién ganó esto? Oh, yeah. No hay mucha vaina. O sea, ganaron un trozo de gente ahí. Pero vamos a hablar de la red alfombra. Yeah, the red alfombra, bro. Ahí es que nosotros estamos como medio relacionados al Billboard. Porque en el Billboard. Oh, no, espérate, espérate, espérate. Antes de ir para allá, ya hablo. Qué fuerte respeto. A Johnny Ventura. Y sin un homenaje. Sí, muy duro, muy duro el homenaje. Duro. Se han alto los billboards por hacer eso. Johnny Ventura y nosotros. Ahí nos estamos relacionando también con los billboards. Pero. Atención a la jaza. No, por si haga. Ok. No, hay que ponerle esa puñita de nuevo. No, a la jaza se pasa. Se pasó con el minor. Eso fue un comentario innecesario. Innecesario. Hablamos mucho inglés y hablamos de eso. Eh. Tosquish. Tokisha. La señorita Tokisha. De linda, de rolling. No me estamos viendo, somos homies. Si no me equivoco, fue el artista de El Patio que fue para allá. Y no vi si el alfa estaba ahí. I think el alfa estaba ahí. I'm pretty sure he was. No lo vi. No lo vi en foto. No, no. Pero no. Pero el punto es. El punto es. El punto es. Tokisha va allá. Y está vestida de late. Latex. De latex. Es la. El material que se usa para los condones. Para hacer los condones, los guantes, los guantes de plástico. Ustedes saben. Eh. Y un entrevistador le pregunta. ¿Qué esperas de la noche? No, 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 no. No, esa parte todavía no. Le pregunta a una entrevistadora. ¿En qué te inspiraste para hacer tu, tu, tu atuendo? Oh, Dios mío. ¿Qué te inspiró para vestirte de esta manera? Y ella dijo, la Santa Popola. Eso fue. Super Saiyajin. Eso se llama ser Super Saiyajin. Yo, listen to me. Yo creo que. Primeramente, ¿verdad? Yo creo que. Lo que ella hizo ahí. Quizás le moleste a muchas personas que son muy religiosas. ¿Verdad? Sí. Y como estaba vestida también, quizás le moleste. Sí. Por supuesto. Pero no es la primera. No, no, no. Ahí estaba Lady Gaga. Britney Spears. Madonna, Britney y Rihanna. Exacto. Que todas lo han hecho. Y todas son coals. Y todas son coals. Yo creo que está tomando. Una línea bacana. Una línea bacana. No, verdad. Pero arriba de eso. No se tomen la religión tan en serio, por favor. También es que ella es una persona que está peleando por los derechos de la mujer en una manera totalmente diferente. Ya. ¿Tú me entiendes? Ella lo está diciendo a la clara. Exacto. Porque yo creo que en la sociedad que vivimos siempre hemos vivido como con una restricción cuando se viene de la manera que una mujer se puede expresar. Sí, porque vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Cuando tú vamos hablando de deporte. En los vainas de deporte. Y espiento, esa vaina. No dicen, no dicen literalmente ponerse los granos, pero dicen, you got to have them. Yeah. And we understand what that means. Exactly. Tú tienes que tenerlos puestos. You got to have them on. Ah, ah. Exactly. And we understand what that's vulgar as hell. It is. Eso es vulgar y pico. Porque que no me diga que a mí, porque ella es hembra, no puede hablar de, oh, sí, a mí me gusta que me hagan esto. Eso es lo que le gusta a ella. La realidad es que se puede expresar. Y tiene el derecho de expresarse. Me está mano. Yo creo que también es un proceso que tiene un largo tiempo para venir. Yeah. Para donde la comunidad completamente entienda que la mujer tiene el derecho de expresarse. Como el debate que tuvo Fato Matacón a los foques. Que él dijo, no, a Cardi B, sí. Pero toquichando. I was like, ha. Oye, ese tipo me las quilla todo. Yo dije, ¿y qué es lo que está hablando de Fato Matacón? Porque dicen lo mismo. No, ¿sabes lo que sucede? Que también somos, um, uh, we play favoritism. Like. Jogamos su favorito a la gente de fuera y no a la de nosotros. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, él hizo un comentario de que yo no quiero ser relacionado. Con toquichas. Con toquichas. Yo no creo que cuando la gente piense de mi país, piensen de toquichas y después me relacione con ellos. Pero te voy a decir una cosa. Con toda la trayectoria que tiene Fausto Masta en televisión, no llega ni por los tobillos a lo que ha llegado a toquichas en el poco tiempo que está en la industria. That's facts. Y menos ahora que estaba. Hating, nigga. Like, what's good with you? Pájese, mi hermano, acuérdese. Pero, no se olviden que la Santa Popola estaba en los billboards. Estaba en los billboards. Después, tú sabes que en la profunda roja te paran un par de veces. Vienen y paran a mi hermana de nuevo y le dicen, ¿qué tú esperas de los billboards hoy? Y ella respondió, leche. 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 ¿De qué leche estaba hablando? No sabemos. Puede ser leche de vaca, leche de almendra. Puede ser leche de la que ustedes saben que ella normalmente habla. Puede ser de muchos tipos de leche. Puede ser leche de coco. Pero el punto es que era leche. Puede ser una bebida hecha con leche. Pero el problema era leche. Y entonces, no sé si ella consiguió la leche que andaba buscando. Pero si lo hizo. Encontró la leche. Y yo quiero saber si tú te disfrutaste. Tú, leche. ¿Este comercial fue profesional? Este comercial fue patrocinado por la leche que le dieron a Toquita anoche. Por toda la leche que le dieron a Toquita anoche. Puede ser leche de almendra, leche de coco, leche de la que ustedes saben que ella habla siempre. O leche de cualquier leche. Leche. Esa voz sonaba súper radio, bro. Bien, bien, bien. Espérate, ¿qué me ha pasado? Oh, no. Tú eres linda y yo soy Ruli. Tú eres linda y yo soy Ruli. Ella y Rosalía se presentan en los billboards. Yo estoy viendo el clip y veo dos patas así. Y yo dije, mierda. Está duro el escenario. Lo pusieron bacano. Y ahí no vi un hombre. Nada más había mujeres. Muy bien. Tú eres linda y yo soy Ruli. Guau, guau. Y comenzaron. Y comenzaron. Al final. Y vienen ellos. Un besito. ¿Cómo? Se quitan todo el mundo. En la República Dominicana tiene que estar cayéndose el mundo. Espérate. Pero, adivina quién va a criticar de ese beso. En la República Dominicana. A Toquita. Nada más. Claro que ya es. Porque Rosalía siempre está ahí. Claro que ya es. Lambo. ¿Por qué no te son tan lambores? Yo no creo que hay nada de malo con el beso. Yo creo que... Está bacano. Eso es el flow. Yo voy a decir una cosa. Algo que los artistas dominicanos no hacen, que muchos de los artistas americanos hacen, es que usan estas plataformas para expresarse sobre injusticias que ellos sienten que están pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El uno que hizo el... El performance en el... Creo que es el BET Awards. Y... He had that one song with the white guy, y he was screaming at the white guy. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? He did it. It was during like the George Floyd situation was going on. Oh, man. I forgot his name. They always compare him with... Oh, my God. Jesus. They usually compare... Ah, se me olvidó el nombre de este tigre. No me voy a cogerlo, en verdad. Vamos, vamos. Punto, punto. Es que los artistas americanos usan esta plataforma para expresarse sobre situaciones injustas que están pasando en los países de ellos. ¿Verdad? So whether it's like, you know, racism, whether it's like, you know, feminism, whether the rights for this or the rights for that. Usan esta plataforma para expresarse. Yo creo que eso fue lo que hizo Tokisha. Y que creo que también va a comenzar un movimiento cuando se viene a los artistas urbanos dominicanos o hispano. Ok. Yo estaba scrolling en Instagram. ¿Verdad? Scrolling en Instagram. Y de repente, me encuentro con una vaina que yo dije, no, pero Hot 97 tiene que estar en droga. Y tú te vas, tú me vas a decir lo mismo a mí ahora mismo, tú vas a ver. Y dice, dice esto, es Drake.